Bueno, creo que se hizo un trabajo muy exhaustivo, muy grande gracias al cuerpo técnico que trabajaron tanto para poder realizar esta gira tan exitosa que tuvimos en varias partes de Estados Unidos y yo creo que el equipo está listo y bien preparado ya para afrontar ahora sí la inauguración y poder lograr el campeonato en este año. Desea ya Derek y también Juan Aguirre que había mucho talento, era difícil cortar jugadores por la calidad y lo veíamos en cada partido, un día sacaba uno, venía otro jugador que a lo mejor ni lo habían visto jugar y está difícil la decisión. Está difícil y yo creo que el cuerpo técnico, tanto el manager como los coaches tuvieron que sudar para poder escoger al cuerpo, a los jugadores que se quedaban, pero yo creo que a todos les va a llegar su oportunidad en esta temporada. También Naranjeros haciendo historia, primera vez en Las Vegas, primera vez en San Luis y pues haciendo transmisiones incluso ahora por Telemax y llegando Naranjeros a muchas partes, mucha difusión hubo ahora. Así es, yo quiero agradecer mucho a Telemax, a Chor Hidalgo por haber podido traer estas transmisiones en cooperación con Naranjeros y yo creo que ya este camino lo vamos a seguir realizando año con año y espero que pronto Naranjeros podamos ir hasta otras partes todavía más lejos. Y también le dieron la oportunidad a la gente de conocer a los jugadores, ya saben quién viene, no era como antes de que ibas a la inauguración y ese quién es, ahora ya saben quiénes son hasta los extranjeros. Así es, creo que se reportaron con muy buen tiempo y estamos todos listos para el día inaugural. Gracias. 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 Gracias.